Hola, Fedra. Estoy aquí en la televisión de Castilla-La Mancha y tengo una pequeña sorpresa para ti. Amigo, ven. Hola, Bombi. ¿Qué tal estás? Que escucha que estoy aquí con mi amiga Alejandra, que me hace mucha ilusión estar con ella y nos hemos acordado de ti. Sabes que te quiero muchísimo, que eres de mis primeras actrices y lo sabes. Te quiero mucho y eso duele. Te mando un abrazo y un beso. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Bombi. Te quiero.